Licenciado Jorge López Pérez, le cedemos el uso de la voz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos en esta tierra tan maravillosa, en Mezquitíc de Carmona. Quiero agradecer a las autoridades municipales que nos hicieron favor de invitarnos a mi amigo Esteban y a Julio. Gracias por esta oportunidad. Este es un pueblo maravilloso, Mezquitíc de Carmona. Un pueblo lleno de historia, más de 400 años de historia de los frailes franciscanos de San Miguel Arcángel. Y aquí tenemos a cinco dignas representantes de nuestro hermoso pueblo. La verdad quiero decirles que ha sido una decisión muy complicada para todo el jurado calificador porque todas tenían cosas importantes que debe tener una representante de la Feria Regional de Mezquitíc en su edición 2023, como la seguridad. Y lo fundamental para una representante siempre debe ser el hecho de promover su municipio fuera de nuestras fronteras, porque recordemos que tenemos paisanos que radican en los Estados Unidos y ellas tienen que llevar el nombre de nuestro pueblo muy en lo alto. ¡A ver las borras! ...de la Feria Regional de Mezquitíc en su edición 2023. ¡Es para! A ver que se escuche, falta el visto. ¡Es para! que se llevará 10 mil pesos hasta su comunidad es nada más y nada menos que la señorita ah 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 Gracias por ver el video.